pero pero produción 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 respeta al que todo y en la tarde de hoy nos encontramos aquí en esta hermosa bahía en cartagena y me encuentro con la señorita carla como carla como pero como que no te escucho carla y lo más duro por favor la vanguer la vanguer la vanguer la vanguer la vanguer pero produción 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 que le pasa la vanguer pero 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 producción ella porque no quiere sonreír la vanguer la vanguer la vanguer la vanguer lo que pasa que estamos buscando un solo ángulo pero también hay un solo ángulo pero vamos a repetir la toma la vanguer la vanguerra estoy agitando con una sonrisa cargata y me da un infarto a la noche y eso era para las 4 sonríe esto nos hicieron muy serio yo trabajo muy serio pero una empresa multinacional y si usted no da la noticia bien pero es otro lo que reg importante no es para él vamos a cambiar el ángulo más que soleidad aquí hay que bajarse el problema verdad toma 2300 bueno aquí tengo la señorita la vanguerre pero pero producción 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 porque respecto al cajetólogo vamos a repetir esa señora pobre marido la vanguerre la vanguerre la vanguera que la vía yo creo que usted me cuente como pero yo creo que usted me cuente como es esto aquí este lugar explica a la gente que yo creo que la gente vea yo creo que le cuente la opción más de solo hay mantenimiento por favor mantenimiento estamos en la bahía esto es un programa yo quiero que usted me diga como esto es que esta zona quiero que la gente ya no sé ya no sé si está limpio está sucio está que ya tuve estresa no no pero bueno bueno sigue no se mueva la cámara la cámara el presupuesto a las horas no tenemos platicamos yo trabajo una sola vez al año me parece una falta de respeto de la señora me sabotele me gusta este ángulo el sol se quito allá yo quería que el sol estuviera allá y el sol se quitó el maquillador hoy no vino se hizo la leva entonces para el próximo programa entonces ustedes cállese vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y 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